Bueno, sucedió en que yo fui a prenderle un balón a mami, me senté en la cama, faltaban seis minutos para las doce, mamá está muestra, yo fui a prenderle un balón y a orarle. Desde que me senté en la cama, esa bala salió de sin. Fue como una bala perdida porque ahí está el boquete. Entonces por ahí estaban tirando muchísimos tiros, por ahí mismo entré esos patios. Yo no puedo decir quién fue. Nada se duda de un vecino de por ahí, que se une él, tiró un tiro en el patio. Entonces el patio de vecino está en un patio con el mío. Hay que investigar eso. Yo quiero que me operen para sacar la bala, para verificarla con el vecino, a ver si fue él. Porque si fue él, me tiene que pagar todos los gastos.